Muy buenas a todos chavales, yo soy Basics y hoy estamos con un nuevo vídeo de Fortnite La verdad que el vídeo que os traigo hoy es bastante pero bastante chulo Porque vamos a ver skins que todavía no han salido en el juego y vamos a jugar con ellas La verdad que una locura que haya podido traer este vídeo al final Porque es que siquiera es mi cuenta, o sea me han dejado esta cuenta para poder hacerlo Entonces chicos, básicamente que es lo que ha pasado y os comento desde el principio Resulta que anoche yo me conecto a Fortnite y veo que tengo a unos amigos ingleses conectados Entonces que hago, pues me uno a su lobby Y que es lo que pasa cuando me uno a su lobby, se me va la cabeza porque es que tiene una skin totalmente rara, exclusiva Que no he visto antes en Fortnite, esa skin es la de la dama roja helada Que es que en teoría se ha filtrado que iba a salir dentro de poco en Fortnite en un pack exclusivo Con otras tres skins, que bueno, con otras tres skins, esta skin y otras dos más Que serían por así decirlo un pack helado Y es que resulta que este chico ha hecho un bug, o sea ha aprovechado de un bug para poder comprarlas antes O sea, es de verdad una locura que este chaval haya podido conseguir estas tres skins Con las que vamos a ver en este vídeo, pero vamos, o sea, este pack del cual os estoy hablando Que os estoy poniendo imágenes por pantalla, no recuerdo muy bien cuanto era el precio No sé si eran 25 euros o 30 euros Y te daban estas tres skins legendarias, que son skins legendarias que ya tenemos en el juego Pero en versión helada, con este tema de la navidad y el frío y demás Pues tenemos estas tres nuevas skins No habría otra forma de conseguirlos, nada más que pagando Y en teoría saldrían el día 26 Pero como os comento, este chaval pues las ha conseguido antes Y la verdad que en ese momento, cuando yo lo vi, es que me petó la cabeza Porque es que no las había visto antes Vamos a entrar al juego, vamos a ver como reaccionan las demás personas A ver que estoy jugando con una skin exclusiva que nadie puede conseguir en teoría Y pues vamos a ver si nos sale algún que otro momentillo que os pueda traer al canal Así que chicos, la dama roja congelada, que estoy seguro de que os va a encantar Bueno chicos, ya estamos por aquí en la lobby Vamos a ver como reaccionan las personas Mira, este chaval está quedando flipado Míralo, no entiende, no entiende, no entiende nada Fijaros chicos Mira, se acaba de salir del juego Se ha quedado flipado Bueno, 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 bueno chicos Que tenga una skin exclusiva pero a muerte, eh Puedo saltar Vale, no me sale esto Tendría que poner, ojo Venga bro Nos vemos, nos vemos Dame esto Hay más gente por aquí arriba Venga, espera, espera chicos Voy a pillar este cofre A ver, vale Dinamita, bueno Con esto de dinamita podemos hacer algo Vamos a hacer las cosas bien Vamos a tirar esto por aquí Esto por aquí Y esto por aquí Vale, 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 vale Tranqui, tranqui Chill, 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 bro ¿Qué pasa chicos? Todo el mundo rodeándome Vamos a hacer ahora la mítica De ir a señoría o la sal Bueno Qué suerte la mía No hay ningún cofre Vale, 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 vale No os matéis todavía chicos Que no sé dónde estáis A ver, a ver Let's go, let's go Uno está por aquí A ver ¡Uy! Fuera Menos mal, eh Menos mal Este chaval llega a disparar Y seguro que me mata Vale, vale, vale Que no he pillado el loot del árbol Y siempre, siempre viene genial, eh Fijaros Vale, me queda claro dónde está, bro Déjame que me venga un poco arriba Rusándote ¡No! Si es que yo ya lo sabía Que me había venido arriba A ver, espera, 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 espera No me rusé todavía ¡Uuuh! ¡Hala! ¡Hala, streamer! ¡Streamer a la mierda, bro! ¿Pero cómo te ha sido tan rápido? ¿Un bailecito? ¿Se lleva un bailecito? ¡Ah! ¡Ojo! Espera, 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 espera No hay que reírse tanto Que me viene uno No, espera Si me viene ahora todo el team ¡Oh! ¿A un tiro? No No puede ser Bien, vale, vale Tómate, Rieta Rieta He dicho Rieta Vale, vale, pírate Pírate Porque el otro está muy travieso, eh Voy a volver Voy a volver Bueno, este chaval controla, eh Para ti Y para ti No, 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 no Que va, que va ¿Qué dices? No, no, no ¡Uf! ¡Uf! Menos mal, menos mal Que pensaba que me mataba, eh Os lo prometo ¡Uf! ¡Uf, uf, uf, uf! ¡Qué nervios igualmente! ¡Oh! ¿Un chaval? Sí, 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 sí Le estoy viendo con los globos ¡Oh! ¡Hombre, no te creo! No le he dado ni un tiro ¡Hombre, dale! Vale, espérate, espérate, espérate Voy a concinar esto Se lo voy a echar No llega, no llega, no llega Es obvio Espera, 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 espera Espera, que este cofre me está tentando A ver si trae algo ¡Uf! Vale, está ahí ¡Tiro! ¡Vamos! Está uno, está uno No, te has ido abajo Ya me estás campeando No te creo ¡Qué gracioso lo que acaba de pasar! Me podía haber matado Pero perfectamente, eh Me llega a dar el tiro bien Y me podía haber matado ¡Oh! Me viene un chaval Pero, bro ¿Cómo me haces eso? Que ni siquiera me has disparado A ver, vamos a ir para el círculo Que, bueno Nos hemos distraído un poquito De la zona Y tenemos que ir Tenemos que ir ¡Oh! Este chaval controla, eh Este chaval controla Y la zona También controla, eh ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos! Eso es, eso es, eso es Vamos, vamos, vamos Ya todo rápido Vale, y vamos para la zona Vale, vale, vale Bajamos así ¡Ojo! La segunda vez Yo creo que me sale eso En toda mi vida de Fortnite Vamos Ahora me vendrían genial Las vendas que he dejado antes En señorío de la sal Eh No, un bloque de ladrillo, tío A ver, aquí Nada por aquí A ver si el cofre nos da vendas Si nos dice vendas a un kit Eh, el tío más feliz ¡Oh! ¡No te creo! Este juego me quiere Este juego me quiere Vale, vamos a usar Esta tirolina Vamos a ir directos al avión ¡Oh! Me dispara, me dispara Vale, vale, vale Vale, vale Lo veo, eh, chicos Que no, que no, que no, que no Que no, que no Corta, corta, corta Let's go Estoy viendo porque también hay más gente Míralo Míralo, míralo ¡Oh! Casi Y este, pero, ¿dónde está? Vale, creo que Creo que lo tengo No lo sé Está aquí Que no, que no, que no, que no Que esa trama no No me puedes hacer esa trama, bro ¡Uh! Bueno, 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 bueno Esto se está complicando Unos niveles exagerados No, 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 no No me gusta esto, eh No Pon esto, pon esto ¡No, no! ¡Uh! He perdido un saltador Para nada ¡Venga, hombre! Tanto que disparabas Dado Ahora tiene que estar rabioso, eh Vamos, bro Que me estoy cansando Voy a por ti Voy a por ti Te sigo, te sigo, te sigo Recarga esto Recarga esto Recarga esto Es importante No, hombre, no No seas tan valiente De cubrirte otra vez Vale, venga ¡Vamos, por fin! ¡Qué partida más complicada! Vale Se ha llevado unos tiros Ha salido, ha salido Está aquí Vale, vale, chicos Estamos cuatro en la partida ¡Oh! Le he dado, le he dado Le he dado y no sé cómo ¡Uh! Vamos ¡Bien! 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 Bien, chicos, bien Tengo que avanzar a por su loot Vale Y este por aquí Bueno, bueno, bueno Este kit Me encanta, chicos Me encanta que me den kit No, no, no No, no Por favor Que me he quedado sin materiales Espera, 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 espera Es que no tengo materiales Le iba a poner la torreta Y el otro construyéndose ahí de metal Muy bien, tío No, avanza, 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 avanza Vamos ¿Dado? No, sin balas No, no, no Pero, hombre A mí no Dispararle al otro No ¡Oh! Lo mato al otro Noto materiales Piale metal Bien Bueno, al menos algo No, no puedo, no puedo No puedo ganar esto, ¿eh? No puedo ganar esto Nide, 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 nide Nada, nada, nada Imposible, imposible No estoy ni siquiera en círculo No puedo, ¿eh? Nada, ya está Buenísima, bro